El pueblo se empieza a levantar en Los Ángeles ante las masivas deportaciones que el presidente electo Donald Trump anunció durante su campaña electoral. ¿Sientes temor ante lo que puede venir? Yo no sé qué va a pasar. Yo ni puedo dormir tan preocupada. Hoy, Trump tomó un paso firme para cumplir su promesa, nombrando a Tom Homan como el nuevo zar de la frontera. ¿Quién es el que...? Y entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Bien? Señores, terrible lo que se sucedió aquí en Miami el día... Bueno, esto fue ayer, lo vi en inglés. Hoy lo postearon en español, Telemundo 51 y varios canales en español. Consiguieron una cabeza humana en Cape Biscay, en la playa de Cape Biscay, detrás de unos conjuntos residenciales. Una cabeza de humanos, señores. Están buscando el cuerpo. Entonces, como yo siempre le digo a ustedes, mi gente, vean la noticia y lean los comentarios. Yo me voy a ver los comentarios y te digo, señores. Fue el tren de Aragua, fueron los cubanos, fueron los balseros. Hay uno que sacó un chiste de eso. Dijo, lo que pasa es que aquí en Miami nosotros perdemos la cabeza. La renta nos hizo perder la cabeza. El acto costo de la vida nos hizo perder la cabeza. Fue el déster de la serie esa, déster. Bueno, comentarios bastante burlones, sarcásticos. De verdad que uno no debería ponerse en este plan de burlarse de la gente y de estas cosas que suceden. Entonces, bueno, aquí la noticia es, señores, es que consiguieron una cabeza de un ser humano aquí en Miami, en la playa de Cape Biscay. También la policía está investigando, buscando, asumo yo, buscando el cuerpo, buscando el cuerpo de esta persona, de esta cabeza para completar el rompecabezas y ver quién se trata la persona, ¿no? Básicamente esta es la información que está por ahí rodando el día de hoy aquí en Miami, Florida. Señores, ustedes conocen la ministra. En Venezuela, vamos a Venezuela. La ministra de la viceministra de vivienda de Venezuela. Conocenla, señores. Esto es lo que es pena ajena. Pena ajena como una persona se puede expresar así, como una mujer se puede expresar así, ¿no? La viceministra de vivienda, ¿dónde está el fiscal? Son esos perros. Son esos desgraciados. Esos hijos de su mamá. A no decir lo otro. Que ahí, ahí, piso que me están grabando. Y ahí, pues una viceministra, pues. Eso es lo que uno le provoca al salir a la... Opiniones, señores. Compartimos para que usted opine. ...calle, que tenemos un desgraciado de aquí, del edificio de enfrente, y te quiera caer a tiros. Y que además, claro, se quedan encerrados, que hay que conformar. Cuerpo combatiente, pero que le ronque. Un colectivo que le ronque. Pero no es malandro, un colectivo revolucionario. Y casi. Cuando se pongan un cuento, ¡prá, prá, prá! Aquí me andan la revolución, chicos, te dan esa vaina y me abren esa calle. ¡Claro! ¿Por qué ellos no van a cesar? ¿Por qué esa gente está detrás de nuestros recursos? Obvio. Opiniones que puedes esperar tú si el presidente es un delincuente, si el presidente y todo lo que le sigue son delincuentes, la cúpula, alta cúpula, que podrías imaginar esta señora. Viceministra de Vivienda en Venezuela. Mira cómo se expresa esta mujer, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. ¡Wow! Impresionante, una de las cosas que se ven. Señores, es importante que leen a estos videos. Siempre compartimos informaciones que están por ahí en tendencia de redes sociales. Yo siempre las comparto por acá para generar una opinión de parte de ustedes. De verdad que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bastante frío, señores. Bastante frío aquí en la ciudad de Miami. Está bajando la temperatura. Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, ahí vamos, señores. Poco a poco para adelante, como dice María el dicho, ¿no? Señores, yo por aquí siempre he mantenido una retórica con los migrantes. Yo siempre he criticado a nuestros hermanos venezolanos que vienen, se meten en un refugio, vienen, se aprovechan del sistema, señores. Quieren que le den, quieren que lo mantenga, señores. Pero yo no creo que sea el único. Aquí hay un periodista, un periodista bastante respetado de aquí de los Estados Unidos, que lo está entrevistando el periodista Sergio Novelli. Y creo que compartimos la misma idea, ¿no? La misma opinión de que te abren las puertas, vienes a robar, vienes a cometer delitos, vienes a meterte en un refugio, a vivir al sistema. Y la raíz del problema está en Venezuela. Siempre lo he dicho por acá, la raíz del problema está en Venezuela. Terminar esta salida de individuos que desgraciadamente han venido a delinquir a Estados Unidos, la manera más clara es terminar con quienes los están enviando. Y ahí hay que ser muy claro, ha sido una política del régimen de Maduro enviar individuos, delincuentes, que los han metido aquí en Estados Unidos y han enredado, por supuesto, la situación. Incluso los venezolanos que ahora corren riesgo, no por culpa de una visión de gobierno de Trump. Estamos corriendo riesgo por culpa del régimen de Maduro que se encargó de enviar a estos individuos que nos dejaron muy mal parados y ahora vemos qué es lo que está ocurriendo en términos migratorios. Antes, y yo siempre lo digo, antes ningún migrante venezolano que pisaba este país te pedía un solo centavo de dólar al gobierno. Todos tenían la premisa de venir a trabajar y no pedir absolutamente nada, sobre todo porque querían garantizar que su oportunidad de ajuste migratorio se diera. Ahora no, ahora te están llegando no solamente a pedir que te den hotel, que te den comida, que te den vales, que te den voucher, sino que también están viniendo a delinquir. Esa es la gente que nos está arrinconando y que nos está casi que obligando a que nos saquen a patada de este país. Hay que entenderlo así. ¿Qué opina usted de esto? Es verdad, es mentira. Claro que es verdad. Tiene totalmente la razón este señor. Tiene totalmente la razón este periodista, Vladimir, no recuerdo el apellido. Señores, antes no se veía eso. Yo por aquí lo he dicho muchas veces, señores. Estamos hablando de unos siete u ocho años atrás, nueve años atrás. No se veía este tema de que voy a los Estados Unidos para que Estados Unidos me ayude, para que Estados Unidos me mantenga, me dé. Eso no se veía acá. De hecho, yo nunca he recibido ayuda, nunca. Me han ofrecido el FUSTA, me han ofrecido otras ayudas y yo nunca le he aceptado porque te afecta tu parte migratoria, tu trámite, tus papeles, te los afecto. Tú eres una carga. Básicamente así te van a ver como una carga para este país. Así, así de simple. Entonces, bueno, eso es lo que le quería compartir. Otra cosa que está sucediendo por ahí el día de hoy, señores, fue electo. Bueno, no sé si podría llamarse electo o designado el cubanoamericano Marco Rubio como el canciller de los Estados Unidos. El jefe de la diplomacia aquí en los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, fiel defensor de la democracia y enemigo número uno de los regímenes. No solamente de Venezuela, de Cuba, Nicaragua y de por allá por el Medio Oriente de Irán. El señor Marco Rubio, entonces va a ser el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos Norteamérica. Un cargo bastante bueno. Creo que está entre los cuatro más importantes o cuatro o cinco más importantes de aquí de los Estados Unidos. Mala noticia. Claro que es mala noticia para el régimen Nicolás Maduro. Claro que es mala noticia para el régimen Nicolás Maduro. Entonces, eso es lo que está sucediendo por ahí. Señor, es importante que le demos like, que yo siempre trato de recabar información para todos ustedes, compartirles lo que ha sucedido por ahí, bueno, básicamente en los medios, en las redes sociales y se las llevo por allá para tenerlo actualizado con lo que está sucediendo. Otra cosa que sucedió el día lunes, señores, una embarcación de venezolanos rumbo hacia Curazao fue interceptada por la guardia costera. Señores, quería compartir esto fue el día lunes, pero bueno, nunca es tarde cuando te queden, te harán muchas cosas que suceden por ahí con nuestra gente. Actualidades tienen a 22 migrantes venezolanos que intentaban entrar ilegalmente a Curazao. Un grupo de 22 migrantes, 14 hombres, fueron detenidos por la guardia costera al intentar ingresar de manera irregular a Curazao este lunes 11 de noviembre. Los aprendidos llevaban consigo dos menores de edad. De acuerdo con las autoridades locales, fueron guardacostas del Centro de Operaciones Marítimas de Curazao, quienes detectaron una actividad sospechosa de una embarcación cerca de Clems, Curazao, pequeña isla al noroeste de Venezuela. Dos menores de edad, 22 venezolanos rumbo hacia Curazao de manera irregular porque la situación está bastante insostenible en nuestro país, no es un secreto para nadie y va a seguir saliendo gente, creo que es mi retórica por acá, va a seguir saliendo gente, va a seguir saliendo gente porque de verdad que es bien difícil vivir mal. Vivir mal, señores, no se lo recomienda a nadie. No tener los servicios a la mano, señores, y tener hijos, y no tener un medicamento a la mano, no tener unos alimentos de los niños a la mano, señores, eso es lo peor que puede haber. Enfermarte, no tiene el medicamento, señores, se va la luz, no hay agua, la inseguridad y tantas cosas, el tema del dólar, la moneda, son tantas cosas que la gente tiene que buscar formas de irse del país, lamentablemente, por donde sea, por el agua, tierra, como sea, me voy. Así está la cosa. Entonces, bueno, escribe por ahí para saber qué piensas, tus opiniones. Mi gente, otra cosa que le quería comentar, en Texas, señores, la patrulla fronteriza detuvo una camioneta, una truck doble morocha, una truck picot, camioneta grande, de esas doble morocha que tienen el guardafango bastante grande. Bueno, en ese guardafango, en ese guardafango, o guardabarro, ¿no? Guardabarro. En ese guardabarro lo sacaron y metieron, metieron a un, a unos migrantes, señores. Esto fue en Texas, está por ahí, ya en diferentes medios, se los quería compartir. La capacidad que tiene la gente de inventar cosas, la capacidad que tiene la gente de inventar cosas, ¿no? Oh, wait, wait. ¿Qué te parece? Impresionante la gente, ¿no? Impresionante, señores. La capacidad que tiene para meter los migrantes en ese peligro, peligro, meter los migrantes ahí y tratar de pasarlos aquí a los Estados Unidos, en una forma de verdad, que si el carro llega, tiene un choque, la peor parte se la va a llevar, la peor parte se la va a llevar el migrante, ¿no? Yo pienso que por ahí no lo metieron, no sé. Las cosas que se ven acá, con tal de llegar aquí a los Estados Unidos, sin venta, no sabemos la nacionalidad, sabemos que fue en Texas, señores, el día lunes, lunes, fue ayer, ¿no? El día de ayer en Texas. El día de ayer en Texas, la patrulla fronteriza, los guardianes de la seguridad en la frontera, bueno, abrieron esto ahí, no sé cómo sospecharlos, eran los perros y dieron con estos migrantes metidos ahí en el guardabarro del vehículo. Señores, y seguimos con los migrantes, mi gente, en Phoenix, Arizona, señores, frente a un jondipo, venezolanos, es lo que dicen, venezolanos, levantamos el capó del vehículo, la parte de atrás, la maleta del vehículo, ponemos la música a todo volumen, empezamos a beber, tal y quise yo, la gente empezó a denunciar esta situación y estos señores fueron todos citados, van a presentarse en corte y fueron detenidos y multados. ¿Qué te parece? Eso es lo que está sucediendo por acá con el tema de la migración, que la gente no se quiere adaptar, y los comentarios ni te cuento. Multa y corte para grupos de venezolanos en Phoenix, tras reunirse en música a todo volumen, señores, ¿qué te parece? Lo que comenzó como una reunión habitual de autos frente a de jondipo en Phoenix, Arizona, terminó con una intervención policial masiva, que concluyó con múltiples patrullas y hasta helicópteros. Un grupo de venezolanos conocido, conocido por congregarse en el área y reproducir música a todo volumen, fueron intervenidos por las autoridades. ¿Qué te parece? Venezolanos con la mentalidad, con la mentalidad de Venezuela todavía, cosa que aquí no se debe hacer. En ocasiones, pero ya la policía le había indicado que se dispersaran. Esta vez el operativo fue contundente. Muchos de los asistentes recibieron multa y fueron citados a corte, dejando un comunicado. Los testigos y vecinos del área agradecieron la pronta acción policial. Venezolanos La situación ha generado opiniones divididas, mientras que algunos vecinos expresaron el alivio ante el fin del bullizo. Otros consideran que la respuesta policial fue excesiva. Opiniones, el casete, tenemos que sacarnos el casete de la cabeza. Tenemos que sacarnos el casete de la cabeza, donde tú llegas a un sitio, vamos a reunirnos, vamos a comprar una cerveza, una gavera de cerveza, ponemos el equipo a todo volumen y empezamos a pasar a divino ahí. Eso es en Venezuela nada más. Aquí no se hace. Aquí no se debe hacer. De hecho, hay muchos, muchos videos como estos en Utah, señores, en el estado de Utah, en Salt Lake City. Hay bastantes videos donde los venezolanos se reúnen a hacer esta situación. En Chicago también, en Texas y en muchos estados los venezolanos se ponen en este plan. De hecho, yo aquí he visto, yo aquí en la playa de Cape Biscayne, playa Los Perros, señores, he ido en un par de oportunidades a nadar, a correr, señores, y veo estas personas en el estacionamiento. Esta playa tiene estacionamiento gratis. Solo basta que llegues temprano para que puedas agarrar un puesto. Y no tienen que decirme qué nacionalidades, no tienen que decírmelo. La pinta y la música, ya yo sé que son venezolanos, porque nadie lo hace y solamente ellos tienen a la música de la salsa a todos los mayores. No sé, está bien, tienes derecho a escuchar tu música y tal y qué sé yo, pero no en la vía pública, señores, porque no a todo el mundo le va a gustar tu música. No a todo el mundo, a la gente le incomoda eso. La gente aquí, el americano, le molesta esa situación. Hagan la tarea, hagan la tarea para que vean que la gente aquí le molesta esa situación, le molesta. Escríbeme sobre los migrantes que consiguieron en el guardabarro del camión. ¿Qué piensas tú de eso? Voy a estar leyendo tus comentarios. Escríbeme sobre la ministra, la viceministra de vivienda en Venezuela, una malandra. ¿Qué se puede esperar? Una malandra. Escríbeme sobre una cabeza, que los comentarios fueron terribles, los comentarios destruyeron, destruyeron los comentarios. Una cabeza de un ser humano, señora, en la playa de Cape Biscay. La policía se llevó la cabeza en una bolsa a estudiar. No sé si falta el cuerpo, faltan las huellas, no sé si por los dientes, no sé cómo pueden hacer para descubrir quién fue y cómo murió y toda esta cosa, señores. Y bueno, estamos acá para siempre para llevarle cualquier situación que esté pasando por ahí. Igualmente, escríbeme sobre los 22 venezolanos que fueron interceptados en aguas rumbo hacia Curacao, una isla que está bastante cerca de Venezuela. Estamos por acá siempre, señores. Feliz día para todos. Se les quiere free.